Y momento de recibir también en estudios, le damos la bienvenida y las muchas gracias por acompañarnos en esta programación al Ministro de Justicia, Julio Ríos. Vamos a estar hablando de muchos temas que tienen que ver con la justicia a nivel nacional, con la reforma penitenciaria, también algunos cambios que se sugieren o al menos que se necesitan. Vamos a dar también lo que pasaba ayer con el tema de la adjudicación de la licitación para la construcción de nuevas cárceles en todo el país, los motivos de por qué se eligieron estas ciudades específicamente, si fueron evaluadas con profesionales, cuál va a ser la capacidad. Bueno, muchos temas que vamos a estar abordando y ni hablar de lo que pasó, el último antecedente en la cárcel de San Pedro. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Muy buenos días, Ángel. Gracias a vos por la invitación y saludos a la audiencia. Bueno, muchos temas que hablar, Ministro. Sabemos la cantidad de trabajos que están teniendo en estos días por los últimos antecedentes. Venían trabajando por el informe de gestión que estábamos leyendo, que estábamos mirando y monitoreando, que hacen permanentemente dentro de la cartera del Estado, que es elemental en cualquier país, ni hablar en el nuestro. Pero los últimos hechos que sacudieron un poco el país fue lo lamentable, ¿no? Lo que pasó en la cárcel de San Pedro. Sí, es así como mencionás, Ángel. Desde que asumimos la administración, hemos venido trabajando en diferentes aspectos. Dentro de lo que corresponde a la cartera del Estado, que no solamente hay que mencionar, es lo referente al sistema penitenciario. El Ministerio de Justicia también tiene a su cargo el registro civil de las personas, tiene a su cargo el acceso a la información, el acceso a la justicia. Y bueno, pero definitivamente el talón de Aquiles del Ministerio de Justicia es el sistema penitenciario y lamentablemente ocurrió lo ocurrido en San Pedro, donde tuvimos pérdidas humanas de manera dantesca y bueno, es debido principalmente a esta situación, a la presencia de facciones criminales de alta peligrosidad dentro del sistema, que es un tema que hemos venido advirtiendo desde hace rato. Y de hecho que venimos trabajando constantemente con las fuerzas de seguridad para evitar este tipo de hechos, lamentablemente lo ocurrido en San Pedro no se pudo advertir. Sí, puedo decirte que por lo menos en siete, ocho ocasiones evitamos hechos de esta naturaleza porque la amenaza de este tipo de cosas es constante por el enfrentamiento que hay dentro del sistema y también fuera del sistema, porque hay que destacar que no es solamente dentro del sistema penitenciario el enfrentamiento de estas dos facciones criminales peligrosas, sino también fuera. Y bueno, estamos trabajando, estamos tratando de mejorar, lamentamos lo ocurrido, pero hay que decir que es un tema sistémico que hoy lo sufrimos en el Ministerio de Justicia por una dejadez y por una deuda histórica de 20, 30 años dentro del sistema. Hoy puedo decirte que entramos en el 2018, teníamos apenas 14.500 personas a un año, hoy alcanzamos a 16.800 personas dentro del sistema con una infraestructura que es apenas para 9.000 y estamos hablando de algo que desde hace décadas se viene diciendo que se deberían reconstruir más penitenciarías y bueno, no se hizo durante años y hoy el crecimiento de la población penitenciaria es prácticamente de 1.000 a 1.500 por año, por lo que necesariamente la infraestructura en ese sentido tiene que mejorar. Ministro, ayer se dio a conocer entonces también en conjunto con el Ministro Arnoldo Vins en relación a lo que se va a estar realizando, ¿no? Tres nuevas cárceles. Sí, es importante mencionar y destacar, reitero que esta es una deuda histórica de la República, de los gobiernos que pasaron y bueno, por fin ayer también con el trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas, que es la institución que va a ser encargada de la construcción de estas penitenciarías, se anunció la adjudicación de las obras de tres penitenciarías que van a ser construidas dos, dos en emboscada y una en Mingaguazú. Estas penitenciarías van a tener una capacidad para 1.350 personas, ambas, las dos en emboscada y también la misma capacidad en la de Mingaguazú. Con una particularidad que hoy no tenemos dentro del sistema que hay que mencionar, el sistema penitenciario paraguayo no tiene, no cuenta con una penitenciaría de máxima seguridad. Estas nuevas construcciones están previendo pabellones de máxima seguridad donde vamos a poder tenerles recluidos y en condiciones de mayor seguridad a estas personas de alta peligrosidad que tenemos hoy dentro del sistema, que alcanzan un número importante. Hoy tenemos determinados a casi 400 personas pertenecientes a la función denominada PSC. También tenemos otras facciones como el comando Bermelo y también los grupos criminales también peligrosos de nuestro propio país que también están guardando reclusión dentro del sistema paraguayo. Cerca de 31 millones de dólares es la inversión que se va a realizar con la construcción de estas cárceles. ¿Cuáles son las características principales o al menos las más importantes, ministro, que van a tener esto? Por ejemplo, destacaba usted recién la característica máxima seguridad que hoy está ausente en nuestro país. ¿Esto sí tendrían, está contemplado dentro del proyecto de realización? Asimismo, el gasto que tendría el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas que tiene el presupuesto que sería de aproximadamente 62 mil millones por cada penitenciaría, que hoy hace 10 millones, 10.5 millones de dólares por cada penitenciaría, exceptuando el de Mingaguazú, que tiene un monto superior, que alcanza los 66 mil millones o un poco más, 67. Y lo más importante de estas nuevas sedes penitenciarias es, como te dije, que tendrán bloques de máxima seguridad, bloques donde tendremos un régimen distinto para aquellas personas que conocemos con alta peligrosidad dentro del sistema. Ellos tienen un régimen distinto, no reciben contacto directo con las personas que van a visitarlo, generalmente son celdas individuales o máximo de dos personas, tienen un tiempo para salir a tomar sol, una o dos horas nada más, o sea, tienen un régimen totalmente distinto y el régimen de seguridad que reúne o reunirán estos pabellones también van a ser diferentes. ¿La mayoría son empresas paraguayas? Las tres empresas adjudicadas serán empresas paraguayas, que también fue el objetivo del gobierno al asumir, de darle trabajo a las empresas paraguayas y por sobre todo a los paraguayos. ¿Cuándo debería culminar esto, ministro? Bueno, esto también es un tema que tenemos que tocar, lamentablemente, Ángel. Los procesos licitatorios en Paraguay tienen un tiempo muy largo. Yo creo que hay que buscar la forma de facilitar al Estado, sea cual fuere el que esté en el gobierno, ya sea el anterior, el de ahora o el que va a venir, hay que darle mayor facilidad al gobierno para realizar las obras. Imagínate que esta construcción de las penitenciarias se iniciaron ya en el año pasado y recién ahora, en el mes de junio, se está adjudicando. Pero no es porque no hay voluntad de la institución encargada de la licitación, sino por las trabas propias del proceso licitatorio, que de alguna manera con las protestas y compañía han venido prolongándose y llegamos hasta este punto. Yo creo que es un tema también importante que hay que modificar, no solamente para el gobierno actual, sino para todos los gobiernos que puedan venir más adelante para que puedan construir las obras y llevar el bienestar a nuestra sociedad. ¿Habrá reformas con las clases más, con las cárceles más representativas? En el caso de Tacumbú, la del Buen Pastor, la cárcel de mujeres, ¿hay obras también a ejecutar allí? ¿Hay cambios, indudablemente, que se van a estar realizando? De hecho que venimos haciendo muchos cambios en todas las penitenciarias, en materia de infraestructura venimos mejorando en todos los niveles. Hay que recordar que Tacumbú tiene más de 40, 50, 70 años, que la cárcel, la penitenciaría de mujeres del Buen Pastor, recientemente cumplió la estructura de ese lugar que antes era un monasterio, cumplió también 100 años. O sea, penitenciarías propiamente en la mayoría de los casos, las que tenemos hoy han sido reacomodadas. Son pocas las penitenciarías construidas desde un principio como tales y bueno, hoy tenemos que anunciar estas nuevas penitenciarías que sí van a ser construidas de acuerdo a los estándares que imponen las normas internacionales. Y también quiero mencionarte, Ángel, de que el propio presidente también ya anunció la construcción de dos penitenciarías más. Una que sería para las mujeres, ya que el Buen Pastor también hoy está superpoblado y con una estructura muy antigua que hay que mejorar. El Gobierno Nacional, a través de la cooperación y un convenio que ya tenemos firmado con la entidad binacional Yacinetá, estamos apuntando a la construcción de una penitenciaría modelo para mujeres en la ciudad de Itagua. Esto también ya va a empezar en poco tiempo y después de la reunión que tuvimos el martes en el Palacio de López, también surgió la posibilidad de construir una nueva también penitenciaría en la zona de Canendillú, donde tenemos una circunscripción judicial muy grande y donde no tenemos penitenciaría. Lo ideal sería tener penitenciarías en todas las circunscripciones judiciales con una población que no pase las 500 o 700 personas para un mejor control. Ministro, ¿cuáles son los factores que determinan o que pesan a la hora de seleccionar las ciudades en donde se van a estar construyendo? En el caso de Emboscada y Mingaguazú, por ejemplo. Bueno, el caso en particular de estas tres nuevas sedes se dieron debido a que en Emboscada el Ministerio de Justicia tiene una propiedad importante con muchas hectáreas y tenemos espacio para construir ahí. Ahí en el lugar ya tenemos dos penitenciarías, que es la Emboscada Antigua, conocida, y la Emboscada Nueva, la Penitenciaría Padre de la Vega. Y bueno, a estos dos se sumarían las dos nuevas que hoy fueron adjudicadas. Y la de Mingaguazú se decidió, porque también en Mingaguazú tenemos un terreno, o sea, el Ministerio de Justicia tiene un terreno, y bueno, también previa conversación con la población, con las autoridades de la zona, se decidió construir y bueno, hoy por lo menos ya podemos decir que ya fue adjudicado. Pero es todo un problema eso. Las poblaciones, las sociedades también reaccionan y objetan la construcción de penitenciarías en sus ciudades. O sea, también es importante mencionar eso, que es un problema también que tenemos, porque por lo general las poblaciones de las ciudades no gustan de la construcción de este tipo de cosas en sus pueblos o en sus ciudades. Ministro, estábamos conversando anteriormente que solamente los números dicen, actualmente que más del 20% solamente de las personas que están privadas de su libertad tienen condena, el resto no, y ahí hay una falencia importantísima y seguramente varios responsables, varias instituciones responsables, digo, por el funcionamiento en sí. Van a tener una reunión la próxima semana, varios ministerios, varias personas que están directamente a cargo de instituciones que imparten justicia. Es así como mencionas, el problema es sistémico, es un problema que si bien afecta en particular al Ministerio de Justicia, abarca también a otras instituciones. Y dentro de esas instituciones debemos mencionar al Poder Judicial, lógicamente el Poder Judicial es la que a través de los jueces y las causas disponen las prisiones, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría General y también el Jurado de Enjuiciamiento. Debo reconocer que hay muy buena predisposición de todas las cabezas y los miembros de estas instituciones, aquellas que son instituciones de colegiados. Hemos hablado con ellos y juntos trataremos de buscar, paliar esta situación y buscar una solución a corto, mediano y largo plazo a la crisis que hoy tenemos en el sistema penitenciario. Crisis que, reitero, no es de ahora, es de años, es de décadas. Y bueno, el lunes, a través de una invitación conjunta que haremos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, estaremos reuniéndonos todas estas instituciones en la sede del Poder Judicial para tratar esta situación que hoy estamos atravesando. Y ahí se podría llegar a hablar de alguna reforma, tal vez en el Código Procesal Penal, otras cuestiones de repente para tener mayor panorama y mayor celeridad a casos de repente que son repetitivos, que son constantes. Porque ha hablado usted también, el ministro, anteriormente de que los casos, la mayoría de las personas que están hoy privadas de su libertad son por robo y hurto agravado. Entonces, me parece que ya se identifica cuál es el problema a nivel sociedad, a nivel país. Entonces, apuntalar y apuntar directamente a las sanciones un poco más severas o no en diferentes casos. Claro, para poder apuntar a una política de Estado en lo referente a una política criminal y al sistema penitenciario, lógicamente tenemos que tener información. y ese es un punto también importante para mencionar, Ángel, porque debido a que cuando nosotros asumimos la información que teníamos era inexistente, o sea, no teníamos la información precisa de la población penitenciaria, de una discriminación de los hechos punibles. nos manejamos hasta ahora todavía porque todavía no pudimos implementar del todo el sistema, el SIPI, que es un sistema informático dentro del sistema penitenciario y bueno, con las fichas que teníamos era imposible conocer la realidad dentro del sistema. Hoy, una vez que inauguremos y empecemos e instalemos definitivamente esto, vamos a conocer, vamos a tener la información cierta y muchos elementos que servirán para mejorar el sistema penitenciario. Hablaste de la cantidad de condenados, hablaste de la cantidad de procesados y bueno, hoy condenados tenemos un 22,5%, procesados es el resto, o sea, 77%. son porcentajes que llaman la atención y con las que tenemos que trabajar, no es un trabajo solamente del Ministerio de Justicia, por eso agradezco la predisposición de todas estas instituciones y bueno, por lo menos ya lamentablemente después de los hechos ocurridos vamos a tener una mesa de trabajo y ahí apuntar a depurar las causas, a depurar las causas debido a que hay una gran cantidad de personas privadas de libertad que ya cumplieron con la pena mínima establecida en la ley o sea que en cumplimiento de la Constitución Nacional y de las normativas penales que nos rigen estas ya deberían estar en libertad ya cumplieron con su pena ya cumplieron con su condena antes de que exista una sentencia que así lo disponga y hay que ver y buscar la solución para estas personas a eso apuntamos y eso es lo que queremos poner en la mesa de trabajo el lunes con estas diferentes instituciones también quiero mencionar que los jueces también se encuentran constreñidos por las normas que hoy rigen en nuestro país que no permiten las medidas alternativas para ciertos hechos delictivos lo cual también hace que ellos no puedan tener otra opción más que enviarlos a prisión y ahí son los casos que comúnmente observamos justamente a través de las noticias o porque le toca a alguien cercano es el caso de los motochorros por ejemplo ministro es una situación que cada vez crece más en materia de inseguridad en el país me parece que también por ese lado también están los jueces muchas veces atados de mano tal vez por una situación bastante particular la situación jurídica y política de un país la debemos tomar siempre en cada momento tomar como una foto vamos a decirlo y esta decisión de cambiar las normas procesales en su momento en el derecho penal paraguayo se dieron justamente por la cantidad de asaltos que teníamos y bueno seguimos con esa misma situación entonces pero lo que no se previó en su momento es que crecería la población penitenciaria de una manera exponencial y anualmente o sea que desde aquel momento cuando cambiamos las normas y sabíamos o tendríamos que haber se tendría que haber previsto de que ingresarían una gran cantidad de personas al sistema penitenciario hubiéramos paralelamente también construido más penitenciarías así como están las cosas y sin cambios y sin un trabajo interinstitucional entre todos tenemos que apuntar y decir lamentablemente que por año tenemos que construir dos cárceles por lo menos o sea el incremento poblacional dentro del sistema es de mil a mil quinientas personas y según los los estándares y las normas internacionales una penitenciaría tendría que tener una población máxima de 700 o 500 personas para poder trabajarlos en lo que el ministerio debe trabajar con los condenados que es en la readaptación y rehabilitación de las personas privadas de libertad ministro con el software con el cipi que van a estar inaugurando en cuánto tiempo van a inaugurar y dios mediante los primeros días de julio ya va a entrar en funcionamiento ya va a entrar en funcionamiento los pocos recursos que también tenemos recursos humanos porque necesitamos entendidos en informática en cada penitenciaría tenemos 18 18 penitenciarías que van a ser las primeras que van a trabajar con el cipi por lo menos 4 o 5 personal necesitamos que estén cargando todos los días los datos sería un sistema disculpe ministro un sistema en donde en línea uno va a poder observar la situación de cada persona que está dentro del sistema penitenciario no solamente apuntamos entre algunas cosas claro apuntamos a conocer online la situación de la población la situación procesal hablamos con la defensora general sobre el punto le gustó mucho el software que le presenté y probablemente vamos a incrustar también un ícono que va que va a ser exclusivo de la defensoría donde los defensores diariamente cuando visitan los penales van a tener que ingresar sacarse una foto y dejar constancia de que ingresaron y que ahora salen del penal así como también cargar lo actuado en la penitenciaría se va a hacer un seguimiento más real va a servir va a servir para que la defensoría general pueda hacer un control del trabajo de los diferentes defensores en las diferentes penitenciarías así también el poder judicial puede hacer un seguimiento claro esa es la idea verdad y hoy hoy en nuestros días con toda la tecnología que tenemos tenemos que echar mano a esta a la informática y quiero reconocer en esto Ángel de que la cooperación agradecer en este caso la cooperación del Tribunal Superior de Justicia Electoral que me ha facilitado a los técnicos que tiene la institución que realmente son muy avesados en materia informática son son las son las mismas personas que hicieron el TREP que hoy es reconocido a nivel internacional y bueno yo creo que este software también elaborado por estas personas conjuntamente con el Ministerio de Justicia va a servir para otros países inclusive más adelante este software hay al menos con estas características en algunos países acá de la región ministro con las características el mismo funcionamiento que va a tener en otros países ha informatizado todo pero las características del CIPI yo creo que no hay en otros países y son autores paraguayos también de acuerdo a la necesidad que tiene el país de acuerdo al sistema entonces es como que está hecho a la carta prácticamente ha pedido si señor son informáticos paraguayos de una alta calidad técnica que elaboraron esto y que yo creo que va a servir muchísimo para el sistema para mejorar el sistema y conocer la problemática diariamente en cada penitenciaría volviendo otra vez al tema de la construcción de las tres nuevas cárceles esto depende de una cuestión del desembolso para poder comenzar ya que se adjudicaron a esta empresa o cuál es el modus operandi y el financiamiento corre por cuenta del presupuesto del Estado que está del Ministerio que está ya en el Ministerio de Obras Públicas bueno reitero el procedimiento para las construcciones está regida por contrataciones por la ley de contrataciones públicas y bueno hoy una vez que ya fue adjudicado tenemos 10 días o sea el Ministerio de Obras Públicas tiene 10 días tiene que notificar dentro de los 5 días a los adjudicados a partir de la notificación hay 10 días para que alguna empresa que haya participado en la licitación que son 16 en total pueda protestar o no y bueno una serie de cosas que tienen que cumplirse pero Dios mediante y si le metemos voluntad también en 30 días pueden estar iniciándose estas obras y terminarían en 24 meses el plazo de estas construcciones previsto en el pliego de licitación es de 16 meses ah 16 meses ojalá que podamos terminarlo en 12 ah ya claro se tiene un máximo que se estima a 16 hay que es una obra grande hay que reconocer eso es una construcción muy grande y bueno especialísima por las características que tiene una penitenciaría y ojalá que se logre terminarlo no en 16 meses sino antes estas construcciones bueno ministro gracias por la visita gracias a vos por la invitación y salud especial a toda la audiencia